por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén los saludamos hermanos en cristo jesús y nuestra santísima madre la virgen maría vamos a ofrecer la coronilla al señor de la misericordia meditando los misterios gozosos de nuestro señor jesucristo vamos a pedir a hoy día por todos los enfermos por las almas del purgatorio por nuestros hermanos que se encuentran sufriendo algún dolor alguna pérdida de algún familiar y ponemos también las intenciones en esta coronilla por la señora lupita que tiene más de un año que no sabe nada de su hijo y su hijo se llama jorge campos de la cruz pedimos que el señor de la misericordia ilumine el camino de esta madre que sufre la ausencia de su hijo que le dé las fuerzas para poder aguantar esa angustia esa ansiedad esa desesperación pedimos que jorge campos de la cruz si es la obra de dios que aparezca pronto y que regrese a la casa de su madre que la señora lupita tanto sufre por su ausencia que no sabe nada de él podemos las intenciones de todos ustedes hermanos que nos acompañan a través de capilla digital del santo rosario y a través del canal nosotros somos la iglesia católica tanto en facebook como en youtube desde donde transmite su hermano y cristo servidor también podemos las intenciones de todos nuestros hermanos que diariamente nos acompañan de diferentes grupos asociados a nuestras páginas matrices como lo que son nosotros somos la iglesia católica y capilla digital podemos las intenciones de nuestros hermanos que se van a ser presentes después también y que van a ayudarnos a compartir a darle me gusta a esta transmisión te invito pues hermano hermana a que te pongas en presencia del señor a que pongas tu necesidad pero más que nada que le ofrezcas tu corazón que le ofrezcas ese corazón arrepentido conflicto y humillado hacia él que nuestro señor jesús goza cuando recibe corazones que le piden perdón y se acercan a su misericordia de él por más grande que sea tu culpa tu pecado mayor misericordia recibirás por parte de él empezamos pidamos al espíritu santo que se derrame sobre nosotros ven espíritu santo llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor envía señor tu espíritu que renueve la paz de la tierra oh dios que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del espíritu santo concédenos que guiados por el mismo espíritu sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo por jesucristo nuestro señor amén vamos a ofrecer el acto de fe pidiendo que nos acompañen en este acto de fe el credo de los apóstoles creo en dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en jesucristo su único hijo nuestro señor que fue concebido por obra y gracia del espíritu santo nació de santa maría virgen padeció bajo el poder de poncio pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de dios padre todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos creo en el espíritu santo la santa iglesia católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna amén acto de contrición señor mío jesucristo dios y hombre verdadero creador padre y redentor mío por ser vos quien sois bondad infinita y porque os amo sobre todas las cosas me pesa de todo corazón el habeos ofendido también me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno ayudado de vuestra divina gracia propongo firmemente nunca más pecar confesarme y cumplir la penitencia que me fuese impuesta confío en que me perdonarás por tu infinita misericordia amén ofrecemos un padre nuestro y un ave María padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén ofrecemos el ave María pidiendo a nuestra santísima madre la reina del cielo de la tierra y la madre de todos los pueblos que sea también nuestra intercesora por cada una de nuestras necesidades y nuestras súplicas Dios te salve María llena eres de gracia al Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega madre por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén la gloria sea Dios Padre Dios Hijo y Dios Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén se está ofreciendo la novena hermanos del Santo Rosario a San José todos los días en la tarde los invitamos a que nos acompañen también en esa novena que le estamos ofreciendo a San José y vamos a orar a San José también en esta coronilla pidiendo por las familias pidiendo por la señora Lupita que aparezca su hijo que se encuentra desaparecido el joven o muchacho o señor Jorge Campos de la Cruz oremos a San José San José Padre adoptivo de Jesús esposo de María patrono de la iglesia tú que con tu silencio y tu trabajo diario enseñaste a tu hijo amado el valor del trabajo y la dignidad de la persona humana ayúdanos a vivir nuestra fe de forma auténtica y coherente en el día a día ruega por nosotros y por todas las familias del mundo para que se encuentren unidas para que seamos fieles a la vocación que Dios nos ha dado y sepamos responder con amor a los desafíos de nuestros tiempos amén pidiendo pues a San José ya que se está ofreciendo su novena por medio de este canal de esta página encomendamos también nuestras súplicas a San José pasamos directamente con la coronilla hermanos y los invito a que le den me gusta a la transmisión a que compartan a que se unan a sus grupos y páginas católicas desde donde nos están escuchando para que podamos darle mayor gloria y honra a Dios para que podamos elevar también el mayor número de almas a la gloria de Dios mil disculpas por los movimientos hermanos de la cámara o de la imagen iniciamos con la coronilla y vamos como les dije vamos a meditar los misterios gozosos de nuestro Señor Jesucristo expiraste Jesús y el mar de misericordia se abrió para el mundo entero oh fuente de vida insondable misericordia divina abarca el mundo entero y derrámate sobre nosotros oh sangre y agua que brotaron del sagrado corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros Jesús en ti confío meditamos el primer misterio gozoso la encarnación del Hijo de Dios pidiendo a nuestro Señor Jesucristo por todos los jóvenes que se encuentran en vicios que se encuentran enfermos de cualquier adicción pidiendo por los jóvenes desaparecidos como el joven Jorge Campos de la Cruz pidiendo que sanen de sus depresiones de sus vicios de sus enfermedades que dejen las pandillas meditemos este primer misterio la encarnación del Hijo de Dios en este primer misterio gozoso Padre eterno te ofrezco el cuerpo y la sangre el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo mil disculpas hermanos el primer misterio gozoso la enunciación mil disculpas es el primer misterio gozoso que meditamos la enunciación Padre eterno te ofrezco el cuerpo y la sangre el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo por el perdón de nuestros pecados y los pecados del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero Gloria al Padre y Gloria al Hijo y Gloria al Espíritu Santo como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén oh sangre y agua que brotaron del sagrado corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros, Jesús en ti confío ponemos las intenciones de Flor Rodríguez, de Marilyn Rojas, de Tony López saludamos a nuestros hermanos que nos escuchan a través de los grupos y páginas unidas y a los administradores que nos ayudan a compartir por medio de otras páginas también por medio de Facebook, ponemos sus intenciones de todos ellos pasamos a meditar el segundo misterio gozoso, la visitación de nuestra Santísima Madre a su prima Santa Isabel pidiendo en este segundo misterio por todos aquellos hijos que se encuentran alejados de sus madres, de sus padres, de sus familias, ya sea por cualquier rencor, por cualquier ego, por cualquier malentendido o por el desamor, pedimos por todos ellos que la unión familiar prevalezca, que la unión familiar llegue y que haya armonía, haya amor, haya concordia y que todos esos hijos se acuerden de sus padres principalmente esos padres que ya gozan de años de edad y que necesitan de la ayuda, el socorro y el bienestar de sus seres queridos, no los desamparen hermanos, pedimos al Señor de la misericordia que hablan de sus corazones, de todos esos hijos y familiares que se encuentran alejados de su familia que se reúnan y que vivan en el amor de Cristo meditando pues este misterio de la visitación de nuestra Madre, ofrezcámosle al Padre Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo, por el perdón de nuestros pecados y los pecados del mundo entero Prendemos las intenciones de Mari Méndez y de Lidia Yolanda Por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero Gloria al Padre y gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Oh sangre y agua que brotaron del sagrado corazón de Jesús Como una fuente de misericordia para nosotros Jesús en ti confío Ponemos las intenciones, hermanos de todos ustedes Estamos ofreciendo la cornilla al Señor de la Misericordia Pidiendo al Señor de la Misericordia que escuche nuestras súplicas, nuestras necesidades Hay tanta necesidad en este mundo Hay tanta falta de perdón Hay tanta falta de amor Hay tanta falta de arrepentimiento Que Dios, nuestro Señor, nos dio a su único Hijo Como el Salvador y Redentor nuestro para el perdón de nuestras culpas Para el perdón de nuestros pecados Y nosotros, teniendo todas esas tablas de salvación No nos acercamos No nos acercamos a la misericordia del Señor Que es tan grande Él quiere para cada uno de nosotros Nuestro Padre quiere la santificación de nuestras almas Quiere que nosotros lleguemos a la gloria Lleguemos a su presencia Pero nosotros somos testarudos, desobedientes Que si caemos siempre en alejarnos de Él No seguimos sus pasos No seguimos sus mandamientos Y aún así en el Señor Jesús Nos perdona por todo lo cometido Él quiere que cada uno de nosotros Especialmente en este tiempo de cuaresma Nos acerquemos a Él Que nos convirtamos a Él Y que creamos Que creamos en su santo evangelio Que creamos en su palabra Pedimos pues hermanos En este tercer misterio Vamos a meditar El tercer misterio gozoso El nacimiento del niño Jesús Pidiendo en este tercer misterio gozoso El nacimiento del niño Jesús Que renazca una vez más En nuestros corazones El amor a Dios El amor al prójimo El amor a acercarnos a Él A pedir perdón A entregar nuestra vida A vivir bajo la voluntad de Él Dios quiere la salvación de todos Sus hijos Pero desafortunadamente Muchos de nosotros Nos negamos a aceptarlo Pueden más las tinieblas Y la oscuridad de este mundo Que nuestra propia voluntad Pidamos al Señor Por todos esos hermanos Que se encuentran alejados De la misericordia de Dios Para que ellos encuentren En sí el camino Hacia la verdadera conversión Y hacia el verdadero amor de Cristo Padre eterno Te ofrezco el cuerpo y la sangre El alma y la divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Por el perdón de nuestros pecados Y los pecados del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero gloria al Padre y gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Oh sangre y agua que brotaron del sagrado corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros Jesús en ti confío Muy buenas tardes hermanitos los saludamos ponemos las intenciones de Rosario González de Víctor Manuel Colina gloria a Dios de todos ustedes que nos están acompañando a través de esta oración a través de esta coronilla pedimos al Señor de la misericordia que escuche cada una de nuestras súplicas cada una de nuestras necesidades pedimos al Señor que tenga misericordia de cada uno de nosotros estamos haciendo la transmisión cruzada hermanitos pero por alguna causa otra el sistema no la ha mandado el sistema no la ha procesado de Facebook hay problemas en Facebook para nuestros hermanos de capilla digital de capilla digital del santo rosario del santo rosario del santo rosario con maría de grupo de oración podemos sus intenciones y sus necesidades de intimidad con Dios y de oración por los enfermos también podemos todas sus necesidades de a la answered. del mundo también que nos acompañan que están unidos al canal Nosotros Somos la Iglesia Católica está fuera de nuestro alcance en que Facebook no puede hacer la publicación cruzada la mandé pero Facebook no la ha repartido a nuestras páginas hermanas vamos a sellar esta transmisión con la sangre preciosa de nuestro Salvador y Redentor nuestro, sellamos la transmisión sellamos esta compartida que estamos queriendo hacer con nuestros hermanos la sellamos con la sangre preciosa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén para que se desaten esas ataduras de la oscuridad que no quieren permitir que transmitamos a otras redes o a otras páginas sociales que por medio de la oración y la sangre preciosa de nuestro Salvador y Redentor nuestro nuestro Señor Jesucristo pueda desatar esos nudos de la oscuridad que no permiten hacer la transmisión cruzada podemos todas sus necesidades y todas sus intenciones de todos ustedes hermanitos que nos acompañan diariamente vamos a pasar a meditar el cuarto misterio gozoso de nuestro Señor Jesucristo que es la presentación del niño Jesús en el templo pidiendo por todas sus intenciones y todas sus necesidades ofrecemos este cuarto misterio por todos esos padres que tienen a sus hijos que les enseñen la fe que les enseñen el amor a Cristo que los empiecen a encaminar sobre el aprendizaje el amor y el conocimiento de Dios que los empiecen a encaminar a llevarlos a la iglesia al catecismo para que puedan recibir ellos desde chicos todas las enseñanzas y el amor que tiene nuestro Señor Jesús por todos ellos pidimos por todos esos padres para que se vuelvan en el amor hacia sus hijos y les enseñen desde chicos el camino y el amor a Dios y que conozcan nuestra fe que realmente sean católicos con conocimiento con enseñanza y que les sirva a ellos para que cuando sean grandes no pueda llegar ninguna secta religiosa y les arrebate su fe y los cambie de religión por el simple y sencillo hecho de que ellos nunca fueron instruidos ni enseñados en la fe de nuestra santa iglesia que es tan rica en fe y en santificación Padre eterno te ofrezco el cuerpo y la sangre el alma y la divinidad de tu amadísimo hijo nuestro señor jesucristo por el perdón de nuestros pecados y los pecados del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa por su dolorosa pasión ten misericordia ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero gloria al Padre gloria al Padre y gloria gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén oh sangre y agua que brotaron del sagrado corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros Jesús en ti confío el amor de Dios es tan grande hermanos que nosotros no tenemos idea de tan grande que es su amor es infinito hacia cada uno de nosotros que hasta el mismo Padre nos entregó a su único Hijo para la salvación y la retención del mundo entero cuidamos por todas sus necesidades y todas sus intenciones pedimos por Alex Ramírez gloria a Dios por Linda Isabel por Yuli Victoria por Marilyn Rojas por Lidia Yolanda pedimos por la señora Lupita que no sabe nada de su hijo Jorge Campos de la Cruz ya tiene más de un año que no saben de él pedimos que si él se alejó de ellos por alguna razón causa de odio de rencor de resentimiento que se acerque a ellos y si pedí y si pedimos por si algo malo le haya pasado al de tantas cosas que pasan en México que se haga la voluntad de Dios y que se aparezca ese joven pedimos que a la señora Lidia Lupita el señor le mande el consuelo y las fuerzas necesarias para tener la fe en Dios en que todo pasará para bien de él y de ella y que ponemos en sus manos todos nuestros todos los designios de Dios y lo ofrecemos nuestro dolor vamos a pasar a meditar hermanos el quinto misterio gozoso el niño Jesús perdido y hallado en el templo vamos a pedir por todos nuestros familiares que han fallecido por nuestros familiares difuntos y por las almas del purgatorio y pido en especial por los agonizantes también pido por todas aquellas personas que perdieron sus seres queridos que el señor les mande pronta resignación que perdieron a sus padres esposos abuelos tíos familiares hijos que Dios en su infinito amor y en su infinita misericordia que tenga les mande a ellos la pronta resignación ofrezcamos a Dios nuestras oraciones y nuestros rezos por las almas del purgatorio por la santificación de todas ellas las lágrimas nos ayudan un poco a consolar nuestra alma pero no ayudan en nada a todos ellos que han perdido a todos ellos que han pasado al otro lado del velo oremos por ellas para que alcancen el eterno descanso dale señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua que descansen en paz así sea padre eterno te ofrezco el cuerpo y la sangre el alma y la divinidad de tomadísimo hijo nuestro señor jesucristo por el perdón de nuestros pecados y los pecados del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero santo dios santo fuerte santo inmortal ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero santo dios santo fuerte santo inmortal ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero vamos a hacer una oración a San José ya que se está celebrando su novena, se le están ofreciendo rosarios al señor San José una novena que se está ofreciendo especialmente a él en estos días vamos a orar a nuestro patriarca San José pidiendo por todas las familias pidiendo a San José como patrono de la Sagrada Familia que interceda por cada una de nuestras súplicas y nuestras necesidades San José protector de la Sagrada Familia en ti confío tú que supiste estar siempre atento a las necesidades de María y de Jesús protege también mi hogar y mi familia intercede ante Dios para que nos conceda la gracia de vivir en paz y armonía de ser fieles a la palabra de Dios y de ser testigos del amor de Jesús en medio del mundo te lo pido en el nombre de Jesús nuestro señor y salvador nuestro vamos a hacer las ofrecer las letanías a nuestro señor Jesucristo te invito a que nos acompañes en estas letanías y que contestes con la fe y devoción que merece nuestro señor Jesús te invito a que pongas tu necesidad, tu intención, te invito a que pidas perdón por tus faltas y le implores al Padre misericordia para que te perdone y que guíe tu vida y la lleve por buen camino la tuya y la de tus seres queridos letanías Señor te invito a Jesucristo escúchanos Jesucristo escúchanos Dios Padre Celestial ten piedad de nosotros Dios Hijo Redentor del mundo ten piedad de nosotros Dios Espíritu Santo ten piedad de nosotros Santísima Trinidad que eres un solo Dios ten piedad de nosotros después de cada invocación a Jesús Rey de Misericordia vamos a contestar en ti confío en ti confío es la contestación que le vamos a dar a nuestro Señor Jesucristo en ti confío Jesús Rey de Misericordia que has redimido al mundo en ti confío Jesús Rey de Misericordia por quien todas las cosas fueron creadas en ti confío Jesús Rey de Misericordia que nos has santificado en ti confío Jesús Rey de Misericordia que nos revelaste el misterio de la Santísima Trinidad en ti confío Jesús Rey de Misericordia que nos revelaste la omnipotencia de Dios en ti confío Jesús Rey de Misericordia que te manifiestas en la creación de los espíritus celestiales en ti confío Jesús Rey de Misericordia que nos formaste de la nada en ti confío Jesús Rey de Misericordia que abrazas todo el universo en ti confío Jesús Rey de Misericordia que nos das la vida eterna en ti confío Jesús Rey de Misericordia que nos proteges del castigo merecido en ti confío Jesús Rey de Misericordia que nos libras de la miseria del pecado en ti confío Jesús Rey de Misericordia que te has encarnado para nuestra justificación en ti confío Jesús Rey de Misericordia que nos concedes misericordia por tus santísimas llagas en ti confío Jesús Rey de Misericordia que brota de tu santísimo corazón en ti confío Jesús Rey de Misericordia que nos distes a la Santísima Virgen como Madre de Misericordia en ti confío Jesús Rey de Misericordia por la cual has sufrido tu encarnación pasión y muerte en ti confío Jesús Rey de Misericordia por medio de la cual ayudas a todos en todas partes y siempre en ti confío Jesús Rey de Misericordia por la cual nos has prevenido con tus gracias en ti confío Jesús Rey de Misericordia la que has manifestado revelándonos los misterios divinos en ti confío Jesús Rey de Misericordia que manifestaste instituyendo tu santa iglesia en ti confío Jesús Rey de Misericordia que habiendo instituido los santos sacramentos nos abriste los torrentes de tus gracias en ti confío Jesús Rey de Misericordia que nos has dado los santos sacramentos del bautismo y de la penitencia en ti confío Jesús Rey de Misericordia que nos has dado la Santísima Eucaristía y el sacerdocio en ti confío Jesús Rey de Misericordia que nos has llamado a nuestra santa fe en ti confío Jesús Rey de Misericordia que la manifiestas en la conversión de los pecadores en ti confío Jesús Rey de Misericordia que la manifiestas iluminando a los infieles en ti confío Jesús Rey de Misericordia que la revelas por la santificación de los justos en ti confío Jesús Rey de Misericordia que llevas a los santos a la cumbre de la santidad en ti confío Jesús Rey de Misericordia que brota de tus santísimas llagas en ti confío Jesús Rey de Misericordia que brota de tu santísimo corazón en ti confío Jesús Rey de Misericordia que eres el único consuelo de los enfermos y afligidos en ti confío Jesús Rey de Misericordia que eres el único consuelo de los corazones enfermos y afligidos en ti confío Jesús Rey de Misericordia que nos das esperanza a las almas que se hallan en la desesperación en ti confío Jesús Rey de Misericordia que acompañas a todos los hombres siempre y a todas partes en ti confío Jesús Rey de Misericordia que nos colmas en el torrente de tus gracias en ti confío Jesús Rey de Misericordia que eres el refugio de los moribundos en ti confío Jesús Rey de Misericordia que eres el consuelo de las almas del purgatorio en ti confío Jesús Rey de Misericordia que eres la corona de todos los santos en ti confío Jesús Rey de Misericordia que eres el gozo celestial de los que salvan en ti confío Jesús Rey de Misericordia que eres la fuente inagotable de los milagros en ti confío Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo perdónanos Señor Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo escúchanos Señor Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo ten piedad de nosotros las misericordias de Dios son más grandes que sus obras y por eso todos digamos por eso cantaré las misericordias de Dios para siempre oh Dios eterno en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable vuelve a nosotros esa tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad que es el amor y la misericordia mismas oh sangre y agua que brotaron del sagrado corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros Jesús Jesús en ti confío Jesús en ti confío Jesús en ti confío en este momento los invito a que saluden a nuestra Santísima Madre la Virgen María vamos a ofrecerle la salve digamos salve María salve María para que ella también sea nuestra abogada intercesora nuestra por todas nuestras súplicas necesidades que estamos rogando y pidiendo a la Divina Majestad saludemos a nuestra Madre con el saludo que le hizo el ángel Gabriel y digamosle salve María salve María para ofrecer la salve en este momento y en este momento ofrecemos la salve a nuestra Reina y Madre de Misericordia a la Señora de todos los pueblos a la Madre de todos nosotros Dios te salve Reina y Madre Madre de Misericordia vida dulzura y esperanza nuestra Dios te salve a ti llamamos los desterrados hijos de Eva a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas ea pues Señora abogada nuestra vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús fruto bendito de tu vientre oh clemente oh piadosa oh dulce siempre Virgen María ruega por nosotros oh Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo Amén también vamos a ofrecer la última oración a San José ya que se está ofreciendo la novena la novena del rosario a San José pidamos también a nuestro patriarca San José como lo hemos hecho en las en algunas de las oraciones que hemos ofrecido hoy al Señor de la misericordia pidamos por nuestro trabajo y ofrezcamos a San José nuestro trabajo y nuestro esfuerzo ofrezcamosle a Dios nuestro trabajo pidiendo a San José para que nos guíe y nos dé fuerzas en nuestro trabajo San José tú que supiste es ganarte el pan con el sudor de tu frente ayúdame a ser responsable y diligente en mi trabajo a poner en él todo mi empeño y toda mi dedicación haz que mi trabajo sea un medio para crecer en la virtud y para contribuir al bien común intercede ante Dios para que nos conceda el pan de cada día y para que nunca nos falte lo necesario te lo pedimos oh glorioso San José en el nombre de nuestro Señor Jesucristo amén estamos ofreciendo el Santo Rosario hermanos a través de nuestra página alrededor de las ocho y media de la noche hora centro de la Ciudad de México y a las seis cinco treinta algo así seis treinta algo así de la tarde de California seis treinta vamos a hacer la oración a San Miguel Arcángel para que cuide nuestros barrios nuestros vecindarios nuestras comunidades nuestras escuelas de nuestros hijos nuestros centros de trabajo nuestras iglesias nuestros centros comunitarios para que el mal no engendre en ellos ustedes sabrán hay tanta violencia tanta masacre que pasa porque el demonio Ave María Purísima anda suelto pidamos a San Miguel Arcángel para que cuide y proteja nuestros barrios y nuestros vecindarios y así como está en la figura que él está aplastando la cabeza al enemigo que así continúe y lo mantenga controlado San Miguel Arcángel defiéndonos en la lucha sea nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio reprímele Dios pedimos suplicantes y tú príncipe de la milicia celestial arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas amén vamos a sellar la transmisión con la sangre preciosa de nuestro salvador y redentor nuestro nuestro señor Jesucristo quien entregó hasta la última gota de sangre por cada uno de nosotros y que aún así nosotros con nuestros defectos nuestros errores nuestras iniquidades él nos sigue esperando nos sigue esperando que nosotros entreguemos nos entreguemos a él entreguemos un corazón a él que vivamos bajo la divina voluntad del padre como él lo hizo como él se entregó en la cruz por nosotros él promete a todo aquel que se acerca a su misericordia que cuanto más grande sea su pecado mayor misericordia recibirá por parte de él porque como lo dijo él a los fariseos él vino a curar a los enfermos mas no a los sanos y todos aquellos que cargan una cruz de dolor de pecado ofrezcanle esa cruz al señor de la misericordia pídanle perdón por sus faltas por sus iniquidades y él derramará la gran misericordia prometida sobre todos nosotros y todos aquellos que ayudan a propagar su fe esta devoción del señor de la misericordia también derramará grandes gracias y peleará su alma como su propia gloria así pues los invito hermanos a que compartan esta transmisión a que le den me gusta y que se unan a sus grupos y páginas sociales para que sean parte del ejército militante de este mundo que alaba y glorifica a dios y a nuestro señor jesucristo y que lo acepta a él y que está dispuesto a propagar su fe sellemos esta transmisión con esa sangre redentora y decimos por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén que por medio de esta bendición y este sellamiento que hemos hecho queden selladas nuestras comunidades familiares amigos conocidos vecinos inclinos centros de trabajo centros comunitarios iglesias escuelas y por qué no hasta nuestros propios enemigos para que el amor de dios y la luz de cristo inunde los corazones de todas las almas que dios ha creado nos pasamos a despedir hermanitos ofrezco un padre nuestro un ave maría y un gloria por todos aquellos que nos han ayudado a compartir esta transmisión y que le están dando me gusta a ella padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría lléneres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega madre por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén la gloria sea dios padre dios hijo y dios espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén por las almas del purgatorio señor dale el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua que descansen en paz así sea trovando en cristo jesús mario no queda más que invitarlos pues hermanos a que se suscriban a la página o al grupo católico desde donde ustedes nos escuchan ponemos todas sus necesidades e intenciones de cada uno de todos ustedes saludamos a nuestros hermanos que nos escuchan en los diferentes grupos a través de facebook y les extendemos la invitación a todos aquellos que gusten acompañarnos como una alternativa diferente en el canal nosotros somos la iglesia católica en youtube pero más que nada los exhorto a que se unan a sus grupos y páginas católicas desde donde nos están escuchando nos pasamos a despedir paz y bien salve maría nos vemos más tarde hermanitos no se les olvide acompañarnos estar pendiente con las oraciones que les van a traer nuestros hermanos con la oración del santo rosario el amor de dios padre dios hijo y dios espíritu santo descienda en sus corazones y les dé esa iluminación de conciencias para permanecer en los caminos del señor cerramos transmisión bendecida tarde bendecida noche todo depende a la hora que ustedes nos escuchen y el lugar bendiciones bendecida en sus corazones 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 o如何 bendecida en sus corazones Gracias por ver el video.